Diamante Antino Mi Guaytara, tierra querida de mis recuerdos Mi Guaytara, tierra querida de mis recuerdos Del quien te mía y te visita Quedan perdados de tu belleza Del quien te mía y te visita Quedan perdados de tu belleza Carretera Desde los mares traen recuerdos Tu carretera Desde los Andes bajan los mares Cuantos sombreros Cuantos choferes Dieron su vida por conquistarte Cuantos sombreros Cuantos choferes Dieron su vida por conquistarte Hasta un Guaracán Grabo tu nombre con letras de oro Hasta un Guaracán Grabo tu nombre con letras de oro Años por años Años por años, siglos por siglos Perturarán Perturarán restos sin caídos Son tus mujeres Son tus mujeres Lindas y bellas, guaita y linda Son tus mujeres Lindas y bellas, guaita y lindas Lindas y bellas, guaita y lindas Con su alegría Van conquistando los corazones Que con su gracia y su alegría Van conquistando los corazones Música Quien no quisiera Música Gozar el aire Ver tus campiñas Música Que con tu clima Tu plaza de armas Vivirás siempre Muy orgullosa Música Que con tu clima Tu plaza de armas Vivirás siempre Muy orgullosa Vivirás siempre Muy orgullosa Música Para el ingeniero Para el ingeniero José Antonio Escobar Chukihuancha Música Tierra mía Deliciosa Por tu belleza Incomparable Incomparable Y bebe Nilo Tierra mía Deliciosa Por tu belleza Incomparable Y bebe Nilo Guaitara Tierra hermosa Nunca podré olvidarte Por muy lejos Por muy lejos Que me vaya En especial En especial Para mi distinguido amigo Abel Parrazón de Villa Un guaitarino de corazón En los Estados Unidos Guaitarino de Ch Engineer Que cuatro En el Sendero De las ruedas De mi hermano En el deniedo Dejo tu nombre Escrito Con lágrimas De mis ojos De mis ojos Dejo tu nombre He grabado con lágrimas de mis ojos, nunca podré olvidarte Para los hijos guaitarinos residentes en el extranjero Que siempre se recuerdan de su pueblo que lo vio nacer La provincia de Guaitará, zona arqueológica en Huancabalica